Hola ma, dime, cómo tú te quieres a venir ma, dime, vámonos, vamos a conocer ma, dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte, quiero que te vean y te siguen, soy un bandolero y me gusta ver una coqueta, dime cómo suena la pobreza, sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta, tú siempre fuiste a la coqueta. Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta, sé lo que te gusta y salir y se suelta, cuando huela reggaeton pa' mi, que muñeca, me gusta salir y se suelta.